qué bonito los pantalones señores en estos días estaba en internet y puse un vídeo en mi instagram un vídeo que les voy a estar mostrando ahora mismo donde esto que tengo en mi mano se mostraba yo le puse algo así como que no sólo tapabocas y guantes necesitamos sino que también para los tenis ponerle algo de protección mucha gente me dijo hay pero y ahora si es grande este como que compré muy grande yo creo mira cuando yo meta el pie se va a ver mejor entonces mucha gente está diciendo y que hay que para que si le pongo eso pues para eso no salgo que no sé qué no señor esto yo lo mostré porque me llamó la atención porque es algo como para cuando para cuando llueve no es como que el zapato le va a dar coronavirus sin embargo con tantas cosas que uno ha visto si uno sale con esto y lo deja en la puerta está bien va si uno se pone esto no se va por bueno pues yo no me lo pondría pero si uno se pone esto en los zapatos va va lo que tiene que hacer el supermercado viene y llega a la puerta de la casa y los tiene ahí o los mete a lavar de una vez el zapato no va a estar sucio porque estaba metido aquí de repente no será la mejor protección pero ajá hay gente que se pone bolsa en los pies yo no podría esto por una bolsa no entonces mucha gente estaba en mi instagram ahí en él se llama gabo no que está como que discutiendo que qué tal son cómo son y los compré llegaron súper rápidos a pesar de todo se ven en mesa yo los compré hay tres tallas es como como talla de de franela de vaina había y a la madre que se lo veía pequeño mediano y grande pequeño mediano y y pequeño mediano y extra large extra largo aquí está la talla de entonces lo compré para hacerle un review para probarlo obviamente mostrarle aquí el un box no es gran vaina le estaba diciendo yo eso a mi esposa de que lo que viene es en una bolsita pero si se ve que el material a pesar de todo pues yo pensé que era yo pensé que iba a ser un poquito más finito entonces aprovechando de que después de una semana de sol que hubo en chicago ahora lo que hay es pura lluvia se está inundando chicago por cierto yo los puedo yo los voy a probar les diré qué tal a la hora de ponérselo y todo este tema y obviamente si no se le mete agua por dentro que no está lloviendo ahora mismo pero como para darles un review para ver si funciona si no funciona si funciona sirven para el coronavirus si no sirven para el coronavirus si es una buena opción para no traer porque en el como quiera el virus llega para los zapatos o sea te estornó alguien en los zapatos pero bueno pero le dicen que se peguen en la lámina en los materiales la verga y esto pues es una opción coño yo lo sigo viendo muy grande déjenme los pruebo déjenme les muestro y ya les digo qué tal cuando los pruebe allá afuera y coño pero yo los voy a probar aquí mismo a ver qué tal y ya les digo pérense ahí con qué zapatos me los voy a probar ah 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 qué tal ah 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 ¡Suscríbete! Ok muchachos, ahí vieron que me los probé, yo pensé que esto iba a ser como que demasiado grande pero yo soy talla 12 y eso pues hace que tenga que tener el size más grande de esto, pero se los voy a mostrar aquí, ponérselo es difícil, no creo, pero en verdad no es difícil porque estira mucho, estoy aquí poniéndoselo nada más por mostrárselo ahora más de cerca aquí con esto puesto, qué tal se ve, pero en verdad no es nada difícil, así se ve, me lo acomodo bien ustedes lo estiran, me quedó bien, yo sentí que me quedó bastante bien y tiene antiresbalantes aquí en la parte de abajo tiene como estas cositas, estas, ¿cómo se dice? figuritas o lineacitas que me imagino servirán para antiresbalantes, pero ahora mismo no está lloviendo y no pudiera yo como decirles o mostrarles con lluvias que mira si aguantan o no aguantan, pero yo voy a subir este video hoy mismo, que ustedes lo estén viendo mañana, vayan de una vez a mi Instagram, yo igual lo voy a dejar destacado, mañana va a caer un palo de agua aquí y yo me lo voy a llevar y los voy a probar y así les digo qué tal en el tema del agua, me traje aquí un Jordan, un High para ponérselos aquí con ustedes a ver qué tal se ve porque me da curiosidad, o sea yo lo hice con los Air Max y con los Safari porque era, no sé, lo que tenía en la mano y era más fácil de como, no sé, ponérselos, pero vamos a hacerlo aquí con un Jordan, una vez que tanto se vea la parte de arriba, déjame lo meto bien, ok, lo bueno es el material que tú lo estiras, ponen lo cubre completo, lo estiras y no hay pelvis, ponemos uno, guacata, lo acomoda, míralo ahí, lo cubre hasta aquí, hasta la altura, o sea, que si yo lo halo un poquito más, si lo alas igual lo tapa como ven completico o sea un jordan 1 high o de este mismo corte que ustedes tengan lo va a cubrir completo sin ningún problema ahora que me da miedo que esta vaina vaya a patinar en el agua y yo me voy a caer como un bolsa pero eso yo se los diré en mi instagram se llama gabo ahí va a dar el review con respecto al agua ahora mismo de cómo ponérselo como luce a que le queda ya que no le queda a un jordan 1 a unos air max le queda bien a los safari les quedó bien así que díganme ustedes aquí abajo en los comentarios si comprarían uno de estos en mi instagram me pueden ir a preguntar también qué tal ha sido mi experiencia con ellos recuerden que lo voy a probar con agua y nos estamos viendo en un próximo vídeo rápido matalo bye no 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 no